A la hora delante del cupé y el ESMAD, el ESMAD un accidente, no se sabe qué pasó, parece que... Varios miembros del ESMAD resultaron heridos luego que el camión que los transportaba se saliera de la vía para evadir a un tracto camión que invadió el carril contrario. El siniestro ocurrió en la vía Bosconia, el Copeí, en la tarde de hoy. En el hecho, dos uniformados resultaron heridos y fueron remitidos a un centro asistencial de la región.